hablamos justamente de juan pablo acosta que nos acompaña que nos vemos y nos va a dar una introducción de cómo ha sido justamente esta experiencia de pertenecer a este grupo de emprendedores hablamos de se emprende muy buenos días juan carlos muy buenos días ariel gracias por la invitación al programa saludos a todos los televidentes un placer estar aquí con todos ustedes realmente me gusta la historia que vamos a tocar hoy en verdad porque como lo como lo estábamos mencionando se apoya mucho verdad ahora el emprendedor lo cual es espléndido para que han surgido varios varios proyectos justamente en busca de ayudas de ayuda de aquellas personas que tenían una idea de emprendimiento que iniciaron con ello y ahí han ido brillando y conocemos también las historias de éxito de muchas personas que ya su emprendimiento ha sobrepasado las fronteras pero esta vez hablamos de alguien que se dedica algo diferente y es las pinturas vamos a iniciar hablando acerca de tu trayectoria como tal hace cuánto tiempo pintas no tengo 37 años yo soy regresado a la escuela de bellas artes en el 2001 y desde ese tiempo ya pinto de manera profesional obviamente cada cada vez que pasa el tiempo se mejora más y el producto terminado mejor ahí desde ahí empecé desde bellas artes que es una plataforma para lanzar a los artistas para prepararlo comencé con clientela con clientela de por medio de familiares amigos de familiares amigos de amigos tal vez me tocó a pintar en bares de empresas o de restaurantes y así ha sido el trayecto hasta el día de hoy que me ha ido bien gracias a dios me comentaba tras cámara que son que fue desde el año 2003 verdad que has estado justamente pintando de manera ya profesional donde yo ya ofrecía mis cuadros para que alguien los pudiera tener en su casa como ha sido esa esa aceptación que se ha dado por parte de los hondureños hacia tus cuadros porque muchas veces hablamos verdad de que la pintura como tal o el arte en general en honduras es muy poco apoyado pero cuál es tu historia en cuanto a esto creo que el arte al hondureño le gusta el arte lo tengo comprobado 100% lo tengo comprobado hay miles de personas que uno trata que les gusta el arte la economía a veces tiene que cada persona decir lo que le pido este cuadro pero necesito uno de x precios porque no puedo pedir una ese siempre es no sé si llamarlo problema creo que es más una realidad o sea para la gente es más importante obviamente o sea el arte no urge no es urgente entiende es bonito dentro de las casas dentro de las oficinas dentro de escritorio o en paredes en muros en negocios en tiendas porque ahora lo veo más muchos colegas que hacen en pared para decorar alguna algún negocio alguna tienda cosas muy bonitas en los malls lo logro ver pero las personas para adquirirlo tienen que hacerse un presupuesto claro y el artista yo hablo por mí conozco otros colegas que de otra manera no no lo sé pero yo doy facilidad de pago si un cuadro cuesta por decir un número cinco mil siete mil le puedo decir que lo dan dos pagos tres pagos y así la gente me ha logrado a mí comprar y te compran piezas más grandes y piezas grandes desde las pequeñas incluso yo tengo hago miniaturas que lleve a la expo feria que ya vamos a hablar más adelante y tocaste un tema bien bien interesante verdad porque si bien es cierto las pinturas o las cosas ornamentales no son necesidades de primer grado por decirlo así no es una necesidad verdad o sea de hecho por eso es que se piensa que los los emprendimientos que más generan son los gastronómicos porque comes pues o sea vos o sea pagas un plato de comida y comes te alimentas y te sacias el hambre pero un cuadro cuadro es un lujo pero un lujo bonito bueno que puede embellecer un una casa como siempre vuelvo a repetir una casa un muro una oficina aquí veo muy bonito la alegría porque el arte siempre ha estado presente desde la primera noche que el ser humano tiene razón de ser estoy completamente de acuerdo cuál es cuál es el tipo o cuál es el sello que te destaca como pintor porque cada quien tiene como lo suyo verdad pero cuál es el tuyo yo antes me creía que era solo surrealista que son cuando en un cuadro tienes una composición de por ejemplo una manzana pero que encima de la manzana va un tren algo bien como onírico como de sueño pero la misma gente a mí me ha catalogado como un artista muy versátil porque si me piden un cuadro religioso lo hago y queda bien me piden algo muy pequeñito lo hago y queda bien me piden rostros de personas lo hago y queda bien me piden el paisaje y queda bien que no te queda bien qué difícil verdad lo siento mucho pero creo que los artistas tenemos que reconocer cuando hacemos algo bien y hoy estamos en 2021 y seguramente en mi pintura dentro de otros en el 2031 van a ser mucho mejor porque es un proceso de mejoramiento diario claro te vas puliendo como ha sido justamente esta iniciativa o esta entrada a este grupo de emprendedores siendo un nicho tan diferente a lo que estamos acostumbrados a ver me invitaron hay personas conocidas que quisieron se les llegó la idea de ellos a sus cabezas mientras organizaban el proyecto ese que es muy bueno soy muy de acuerdo que siga haciendo se les vino la idea de que poder ir incluyendo también a otro tipo de rubro entre ellos nosotros los artistas porque hacemos productos que cuesta cuesta pero en cierta cantidad de dinero para vender para nosotros seguir pintando porque también pagamos luz agua teléfono hay que si te quieres tomar una cerveza una copa de vino también hay que pagarla los artistas no pasamos flotando en el éter con somos luchadores como cualquiera de los demás entonces se les llegó la idea de poder incluir a un artista yo creí que iban a haber más pero al final me llevaron a mí logré prepararme con cierta cantidad de cuadros grandes y de una mini marca que tengo que quiero que se vaya expandiendo por todo honduras que se llama jp7 son cuadritos chiquitos donde trato de representar nuestros paisajes hondureños las cosas típicas de nosotros para cuando alguien quiera viajar llevarlas a estados unidos de españa esos viajes que por lo general el hondureño tiene me incluyeron y me gustó me gustó las dos jornadas que fueron jueves y viernes y logré vender logré vender más del 90 por ciento del producto que llevaba y me gustó primero sobre todo la participación ver que las personas que me rodeaban que eran ciento éramos 111 emprendedores hacen las cosas con cariño con amor no sólo el artista hace cosas bonitas con con el pincel yo vi gente que es que hacía bisutería bonito y gente que vendía su producto de sombreros pintados también a mano cartera pero la gente lo hace bien hay hondureños que hacen las cosas bien y lo vi ahí no estoy mintiendo realmente nos encanta a ver mencionabas anteriormente que habías estado también representando en verdad en una expo feria que expo feria es la que la que hablabas desemprende es justamente la de las 112 personas y exactamente esa desemprende ahí en el hotel en san pedro sur no voy a decir ningún nombre para un hotel muy bonito una organización del 100% me gustó haber participado en algo así y toda la logística estuvo muy bien se emprende está haciendo cosas buenas yo no estaba muy empapado realmente de lo que era hasta que uno está ahí y veo y platicar con las otras personas de que tienen tantos años de participar en tantas ferias que han viajado a miami creo que subieron calle 8 hace un tiempo y eso es bueno porque ocupamos salir adelante todo el trabajo no sólo está para el que se pone el gafete de una empresa a marcar tarjeta y ir a una oficina o llegar a un aula de clases o llegar a a la fábrica o llegar a no sé qué habemos otras personas que a veces somos nuestros propios jefes también le servimos al país realmente que me gusta me gusta mucho tu historia verdad y saber también de este tipo de de grupos podríamos mencionarlo que se encargan de poder ayudar a aquellas personas que que en definitiva se necesita por qué porque ya lo hemos mencionado un montón de veces o sea y justamente también juan pablo lo estaba mencionando en donde pues las personas cuando quieren algo no piensan directamente en comprar un cuadro y también piensan en el tema de comodidad en donde cualquiera podría decir quiero un cuadro me voy a ir a un lugar de esos que vienen prefabricados que qué aburrido y que realmente pues sí se ven bonitos y todo pero no tienen esa esencia no tienen ese ese valor verdad de un pintor realmente dedicándose a armar cada rasgo podríamos mencionarlo de su de su pintura como tal como podrías pensar en verdad que esto te como como pensarías reprogramar te por decirlo así o qué cambio generaría en tu carrera como artista haber ingresado verdad a esta plataforma que te está expulsando tanto en primer lugar que la publicidad gratis esto ya es un plus por ejemplo consiguen que canal tengo colegas que nunca los he visto en un canal sobre todo eso como esa palabra clave que dijiste una plataforma a mí siempre me ha gustado la palabra la palabra plataforma porque la nasa lo usa hace una plataforma para lanzar un cohete o una misión al fuera de la estratosfera entonces creo que se emprende es una plataforma que ojalá que no se pierda que por ningún motivo por ningún motivo se pierda porque vi yo vi 111 emprendedoras y yo me incluyo ahí entre los que estábamos pues seguramente hay más que tenían sus cositas en casa y vendían con los amigos con los amigos de los amigos se emprende abre expoferia donde va otra gente yo conocí gente yo me hice de clientes nuevos en la en la expoferia de se emprende así es eso con eso ya esos clientes seguramente me van a llevar a otros clientes totalmente entonces es buenísimo que lo sigan haciendo con pablo en caso de que yo quisiera una pintura verdad como te podemos contactar o cuáles serían las indicaciones para poder solicitarla como tal creo que estamos en la en la vanguardia de las redes sociales es la manera más fácil yo en facebook aparezco como jpdrawin7 y en instagram también jp7drawin ahí está mi número de teléfono ahí pueden ver los trabajos más o menos que yo hago subo de todo desde retratos a lápiz blanco y negro a color cuadro a óleo acrílico de un tamaño del otro entonces así así me pueden encontrar como siempre aparece en facebook también aparezco como juan pablo acosta gallardo pero está la otra página alternativa de jp7drawin en instagram igual y lo mejor de todo es que con pago a plazo de verdad si no es que el artista tiene que yo soy consciente de la de la economía del hondureño yo soy consciente entonces tengo que ser consciente de que a la gente le gusta el arte tengo que facilitarse lo como adquirirlo no puedo yo yo no sé yo soy bien apático para poner a veces precios estratosféricos valorando un cuadro a unas cantidades que un hondureño no puede pagar yo no valoro mi arte en moneda a mí me interesa que la gente lo tenga pongo un precio obviamente porque tengo que salir adelante pero me interesa que la gente lo tenga porque es más importante la obra que cualquier cantidad de dinero que pueda valer puede ser que un cuadro no cueste nunca nada porque va parte del alma y de cada pintor entonces valorarlo yo a no ser una cantidad estratosférica de un cuadro a 170 mil o sea con esto yo me compro dos carros o un carro facilitarle a la gente creo que es una de mis características y aquí estoy que bueno ella lo sabe tenemos una opción entonces verdad para poder adornar nuestras casas que tal como como lo como lo ha dicho juan pablo pues quizá no es verdad una 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 necesidad de primera línea pero si se ven muy bonitos ahí en su cuarto si se ven muy bonitos también adorando a su sala así que pues hacer sus pedidos desde ya para que se puedan contactar con él a través de sus redes sociales juan pablo gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes ltv ariel gracias ya lo saben y a ustedes todos los emprendedores que nos están viendo y no se han puesto en marcha no no han sacado pues todas esas por decirlo así las garras de emprendedor pues es momento de hacerlo porque si no inician pues su sueño jamás va a poder ser alcanzado así que hay que poner manos a la obra sobre esto y empezar a preocuparnos por nuestro futuro y el futuro de nuestros sueños